No te acordarás de todo lo que apoya Y recordarás lo que he llorado Por eso estaré tan lejos de aquí Y si ahora te importe muy poco No sé que el tiempo lo dirá Sabemos el final del juego Si el destino te si es cierto Sé que algún día volverás No te acordarás de todo lo que apoya Y si ahora te acordarás de todo lo que apoya Y si ahora te importe muy poco Y si ahora te importe muy poco Y si ahora te acordarás de todo lo que apoya No te voy aortarás de todo lo que apoya Misteriosamente tarde Escucharás esta canción Inexplicablemente tarde Fuerte Yo volveré a colarme en tu corazón Y ya no me importaré por En mi ventana estaré solo Y entonces estaré tan lejos Con gritarle a mi sueño Seguramente habré encontrado un nuevo amor Y entonces tú ¿Qué suena? Habrá perdido el gallo Y el cuerpo no se ha traído Y cuando siento perdido Y si tú en el transporte Solo será una por ayer La que te quiero en la ley del agua Echarás de mí Las piernas cartas que escribiste atrás Solo para ver Porque en mi ya no habrá borrado La vida del luz Pero en mi ya no habrá borrado La que te quiero en la ley del agua Gracias por ver el video.